Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, sí, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya. Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador. Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo. Muy buenas a todos, socios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy os traigo por aquí al nuevo campeón, bueno campeón no, héroe campeón, es el Wild Rift, joder madre mía, se me confunde tanto ya el vocabulario. Hoy os traigo el nuevo héroe, lo tenéis aquí, se llama Peyton, exacto, bueno ya se llevaba anunciando desde hace no mucho y bueno, bueno desde hace una semana o así ya se estaba diciendo que iba a salir el Peyton, un boxeador, inspirado en Manny Pacquiao, para el que no lo sepa, pues sí, obviamente, sacan un héroe inspirado en Manny Pacquiao, porque Manny Pacquiao, para el que no lo sepa, es de Filipinas, Filipinas es uno de los países donde Manny Pacquiao se juega, etc, 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 etc. Bueno, ya podéis ir calculando las cosas, ¿no? Y bueno chicos, antes de nada, antes de comenzar, os lo habré dejado abajo en la descripción del vídeo el canal de NimoTV, sí, sé que soy muy pesado, pero es que tengo que hacerlo, tengo que repetir un millón de veces el mensaje para que me podáis escuchar. Así que ya sabéis, estáis abajo en la descripción, en el canal de NimoTV, donde estamos a full de Mangotanco con directo todos los días, y, eh, bueno, que vayáis allí a seguirme y a ver mis locuras y a verme pegar patadas voladoras, a verme sobre todo cabrearme en ranked y todo ese tipo de cosas. Y nada más chicos, una vez comentado esto, pues bueno, vamos a analizar a nivel técnico y a nivel de gameplay las habilidades de Peyton, ya que sabéis que me gusta analizarlas muy detenidamente, de que va la pasiva, de que va lo otro, de que va lo otro y todo ese tipo de cosas. Me gusta analizarlo muy bien, ¿vale? No me gusta simplemente el gameplay y ya está, eso es una puta mierda, lo importante es lo que hacen las habilidades. Y nada más chicos, pues empezaríamos por el punto número uno, donde hablaremos sobre, eh, lo que viene siendo la pasiva y, eh, la primera habilidad de Peyton, ¿vale? Que bueno, eh, nada más, eh, espérate, voy a quitar esto de aquí. Eh, comenzaríamos a hablar sobre la pasiva, postura de campeón. Eh, Peyton, eh, acumula, acumula acumulaciones. Ah, las traducciones. Eh, cuando daña a los enemigos con sus ataques básicos o sus habilidades de lanzamiento. Prácticamente, puedes stackear la pasiva, tanto tirando habilidades como con básicos. Y, pues eso. Eh, una vez que esta pila llega a cuatro, una vez llegas a recargar cuatro veces los stacks, entra en la posición de campeón. Mejora la siguiente habilidad de Peyton y, eh, salta, eh, su tiempo de reutilización. O sea, prácticamente que te reinicia todo, eh, lo que viene siendo el cooldown de todas las habilidades. Eso es lo que estoy diciendo. Sin embargo, cada uno de sus ataques básicos solo ataca. ¿Cómo que cada uno de sus ataques básicos solo ataca? O sea, what the fuck, ay, ¿qué cojones estás diciendo tú? Pero bueno. Y luego pone ahí más daño físico. O sea, he puesto ahí más daño físico porque, obviamente, el daño físico variará, eh, en función de, eh, de los ítems de daño físico que te metas tú. Dentro y todo el asunto, ¿no? Eh, pues bueno. Eh, nada más. Después de esto, eh, de todas formas de las acumulaciones, tendréis ahí el gameplay de fondo del canal de Lexus. Y ahí se pueden ver lo de las acumulaciones, los efectos que tiene, cómo se baja el cooldown en cuanto acumulas los cuatro y todo el asunto, ¿no? Eh, pues bueno. Eh, nada más, chicos. Luego pasaremos a la habilidad número uno, la cual se llama Parada. Eh, Peyton puede parar hasta dos segundos. Es como que parar. Lo que reduce el daño recibido en un 24%. Eh, bueno, sí, que te reduce con la primera habilidad cuando la tiras. Eh, es como un buff, ¿vale? Es una habilidad buff. Es como el buff que se tira Changyu a sí misma, que le da un poco de escudo y le mejora los ataques. Pues es muy parecido a eso. Reduce el daño recibido en un 24% y aumenta la velocidad de movimiento en un 30%. Sí, es como lo de Changyu, prácticamente. Y luego, cuando la usas de nuevo, o sea, cuando tú pulsas la primera habilidad y luego la vuelves a pulsar de nuevo, Peyton lanza un fuerte golpe que inflige 120 más cierto daño físico. Eh, la verdad que me parece de momento un champion, un héroe bastante monodero. O sea, muy easy. Tiene pinta de ser muy, muy, muy easy de manejar. Y bueno, eh, aparte de todo esto, dentro de la propiedad de habilidad número uno, cuando estás con la Champ Stance mejorada, o sea, cuando tienes los 4 stacks de la pasiva puestos, alarga la duración máxima de parada a 3 segundos. Por lo cual, pues bueno, en vez de ser 2 segundos, son 3, lo que dura la habilidad, el buff. Y aumenta la reducción de daño al 36%, o sea, un 12% más cuando tienes los stacks a 4. Y el aumento de la velocidad de movimiento está un 45%. ¡Joder! ¡Dios madre mía, tío! O sea, casi un 50% es una puta brutalidad, eh. Es la mitad de doblarte la velocidad de movimiento. Por lo cual, este tío va a ser casi imposible, teniendo en cuenta de que además pega dash con esta habilidad. O sea, con otra habilidad. O sea, que este tío va a ser casi imposible de matar, es lo que nos están diciendo. Porque si lo vas a matar, va a correr como un cabrón. Y luego dice, Peyton lanza un gancho después de que inflige 180 de daño, más cierto daño que dependerá dentro de... Dependerá de los ítems que te hayas enchufado en el pecho, ¿no? Bueno, de momento tenemos un champ. Bueno, también como estáis viendo por ahí, bastante... Bastante easy de manejar. Y con el cual, bueno, yo creo que cualquiera va a poder manejar a este héroe sin ningún problema, vaya. Pero sin ninguno. Y bueno, después de esto, pues nada, pasaríamos al punto número 2, donde vamos a hablar de la segunda habilidad y de la ultimate de Peyton. Que dice lo siguiente, la segunda habilidad es el jab. Y dice lo siguiente, Peyton se lanza hacia adelante y lanza un jab, un salto. Lo que inflige 360 puntos de daño, más X daño de daño físico, en función de los ítems que lleves encima, a todos los enemigos dentro del área. O sea, como os estáis viendo por ahí, la segunda habilidad cuando la tira, es como... ¿Veis? Pega un salto ahí, modo ultra instinto, modo teletransporte de Dragon Ball. Y pues bueno, hace un daño a los que pasa por encima, ¿no? Y bueno, cuando está en el champ stance mejorado, o sea, cuando tienes los 4 stacks de Peyton. Cuando le das al jab de Peyton, aún más fuerza de impacto, o sea, que va a hacer más daño, lo que inflige 760 de daño. La verdad es que prácticamente dobla el daño cuando está con los 4 stacks, dobla los puntos de daño que hace con esta habilidad. De daño físico, más X daño de daño físico, en función de los ítems que lleves equipado, a los enemigos dentro del área de efecto. Pues la verdad que sí, está muy bien para iniciar, y bueno, y para todo, y para alcanzar al enemigo, y para escapar. En fin, una habilidad que, joder, el héroe va a ser monodedo, roto. Madre mía, cómo está Montón con la llagada de Wild Rift, la puta hostia. Y luego pasaríamos a la ultimate, golpe de aniquilación. Peyton lanza un golpe de codo a todos los enemigos en frente, infigiendo 200 de daño, más X daño de daño físico, en función de lo que tengas equipado. Y empujándolos hacia el destino, o sea, hacia el lado en el que tú le tiras la habilidad. O sea, vaya, que puede ser como una especie de movimiento de escudo como el de Tigreal, cuando te empuja. Luego balancea un generador de Eno a gran velocidad, lo que inflige 250 de daño, más X daño físico en función de lo que tengas. Y ralentiza, o sea, la habilidad tiene dos partes, ¿vale? La primera cuando tú la lanzas y luego otro, o sea, es como, pla, pla, como si hiciera un combo ahí de boxeo, ¿no? Bueno, los que no sepan mucho de boxeo y demás, pues no lo entenderán. Y ralentiza a los objetivos en un 40% durante un segundo. O sea, que moviliza al enemigo, lo mueve y además lo ralentiza, ¿vale? De puta madre. Mientras regresa rápidamente a su posición original. Ah, no, que además después de todo esto, vuelve, te pega y luego se vuelve a echar hacia atrás. Tócate los huevos. Mientras regresa rápidamente a su posición original, cuando está con el champ stance mejorado, o sea, cuando está con los cuatro stacks de la pasiva mejorados, después de haber empujado a los enemigos hacia el destino, o sea, de que tú les hayas empujado a lanzar la ultimate, Peyton lanza un gancho que golpea a los enemigos a más de uno e inflige 450 de daño físico, o sea, en función de los ítems, y cambia el efecto de ralentización por el aire. Se refiere a que en vez de ralentizar, te pega un knock-up que te lanza por el aire estilo Minotauro con la ultimate. Chan Monodedo, con buff para poder escapar. La segunda habilidad que con los cuatro stacks te llega a hacer casi mil puntos de daño de una hostia. La ultimate cuando te mueve y te golpea la segunda parte del combo, además, retrocedes hacia atrás, por lo cual no puedes hacer un engage sin tener que meterte hasta el fondo de la cocina y que te maten. Fácil de utilizar, pasivas fáciles, fácil de stackear, las pasivas prácticamente se acumulan tanto con ataques básicos como con habilidades, por lo cual estás cada dos por tres con cuatro stacks de pasiva. Nada, no sé en qué cojones está pensando Muntun, pero bueno, no sé si le mola mucho Manny Pacquiao, pero desde luego este va a salir más fuerte que el original, ¿no? Y pues bueno, estas son las habilidades del todopoderoso Peyton. Y bueno, a nivel físico, a nivel de diseño, pues bueno, desde mi punto de vista sí que diría que, bueno, al fin y al cabo, a nivel de diseño del héroe, yo creo que tampoco... Se le han currado demasiado, al fin y al cabo es coger una especie de show, ponerle unos guantes de boxeo, cambiarle un poquito la cara y el color de piel y ya está, y con eso lo tienes. O sea, esto a menos que le saquen una skin, hay rollo súper potente, boxeador de fuego o algo así, la verdad es que me parece un diseño de héroe bastante simple, sinceramente tengo que decirlo todo, me parece demasiado simple y me esperaba, pues no sé, más, obviamente, bueno, sí, es un boxeador, ¿qué cojones le vas a poner? O sea, puños de... 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 de Shinchibukai, pues no. Obviamente, bueno, sí, en alguna skin, cuando le metan skins, pues saldrán con los puños de los dioses y yo que sé qué cosa más les meterán. O sea, pero pronto el diseño normal es un diseño bastante simple y la verdad es de los que, no tengo que decir, sinceramente, es de los diseños que menos me gustan porque no los veo demasiado trabajados, o sea, no veo muy trabajado a este héroe a nivel... a nivel físico, a nivel de estética no lo veo muy trabajado. Las habilidades muy monodedo, muy fácil de utilizar y, bueno, para toda la familia, ¿no? O sea, cada vez están sacando, si os dais cuenta, están sacando cada vez héroes más y más y más y más sencillos de utilizar, no están sacando héroes con complejidad para nada, están sacando héroes súper fáciles de manejar y, bueno, está bien, pero no me llega a gustar del todo, no me gusta del todo que saquen nada más que héroes fáciles y fáciles y fáciles de manejar. Lo que tiene que haber es dificultad y que, bueno, y que la gente que se acostumbre a manejar a héroes que sean complicados, ¿no? Entonces, en fin, bien para los jugadores que les gustan los héroes fáciles y mal para los jugadores que prefieren algo más de retos al utilizar distintos héroes. Así que, bueno, chicos, esto sería todo por Payton y nada más. No os voy a meter gameplay de relleno, simplemente os dejo aquí este gameplaycito para que lo podáis disfrutar y el análisis de habilidades y nada, espero que lo haya disfrutado mucho. Y nada más, ya sabéis, chicos, nos vemos en NemoTV, lo tenéis abajo en la descripción del vídeo. Y nada, ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo también el canal de Twitter y de Instagram. También tenéis por ahí por abajo el cuadro rojo para suscribiros a la campanita vacila de YouTube. Os olvidéis que saco un nuevo vídeo, hemos siempre dejado si os gustó el vídeo, dadle a like, suscribíos y hasta la próxima. ¡Gracias!